Año del 69, yo quisiera recordarles Que ha muerto Daniel del Fierro, la tragedia de cantarles Cayó en terrible emboscada de unos falsos aduanales En un pueblito del norte, de tierra hasta mauripeca Fue acribillado a balazos, cuando iba en su camioneta Hiriendo a Arón y a Ricardo, con balas de metralleta Ese rancho de la piedra, lugar que los vio nacer Le han aumentado los muertos, y una tumba más con él De una cruz acompañado, ha recibido a Daniel Termina la dinastía, sus rivales han querido Si los hermanos del Fierro, a balazos han caído La forma en que ellos murieron, jamás pasará al olvido Con rumbo hacia Matamoros, vuela Paloma Norteña Anda a avisarles a todos, también al rancho La Piedra Que ha muerto Daniel del Fierro, ya les canté su tragedia Por favor, vayan por mi tío Daniel Lo balancearon en la huisachera La Piedra La Piedra La Piedra